A la dama de hierro nadie la toca. Que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian. Así el chavismo la quiera meter a la cárcel a ella y a Edmundo. Tienen que ir presos sus jefes. No me refiero solamente a María Polina Machado, no. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque eres el jefe de la conspiración fascista. Que ni se atrevan. Miles de venezolanos en las calles los sostienen, los acompañan. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Y los ojos del mundo están puestos sobre ellos. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y usted, señora Machado. Pero esa es la superdemocracia que han salido a defender algunos del gobierno colombiano. Como estos personajes. La democracia de la manipulación aberrante según el comunicado de la OEA. La misma a la que Estados Unidos le está pidiendo la publicación clara de los resultados. ¿Cómo será que hasta ya por fin el canciller dijo que es necesario que el mundo audite los resultados en Venezuela? Que se revise el proceso electoral y haya transparencia. La dictadura que muchos defienden tiene desde presidentes de izquierda como Boric y cantantes como residente sentando posiciones clarísimas contra la dictadura. Porque para las dictaduras nada. Porque no vamos a quedarnos callados ante el robo en Venezuela. Y tampoco vamos a dejar que otros defiendan el autoritarismo. Porque Venezuela tiene que ser libre. Fuerza al bravo pueblo hasta el final.